Y hoy aquí en Zipaquira les voy a mostrar la experiencia del minero. ¿De qué se trata esta experiencia? Bueno, en este sitio equipamos al turista y ya no es turista, va a ser un minero. Vamos a ir a trabajar con la pica y se va a pagar como en la época romana con pedazos de sal. Va a ser su salario por trabajar. Y aquí vamos subiendo los 42 escalones que nos llevarán a la ruta del minero. Todo hecho en sal. Aquí tenemos la entrada al recorrido de la ruta del minero. Tiene un metro de ancho, dos de alto y diez metros totalmente oscuros. De ahí continuaremos caminando 150 metros más hacia el lado sur de la montaña. Ya no somos turistas, ahora somos mineros. Bienvenidos. Estos ductos de ventilación son muy importantes en esta y en cualquier mina. ¿Por qué razón? De acá prácticamente mantienen la oxigenación del minero cuando empieza a dinamitar la montaña de sal. Esto que ven acá era un ducto de ventilación y colapsó en la vía real. ¿Cómo fue? Estamos hoy ubicados al lado sur izquierdo de la montaña. De aquí para allá no hay montaña de sal, hay mucha filtración. Llega hasta acá, coge la roca de sal y observen que se pone blanca, se pone débil, entonces colapsó. Prácticamente hace 25 años más o menos. Llegó el momento de ganarme el salario y picar. Y ahora vamos a hacer una implosión, que es la siguiente. Uno, dos. Y aquí culmina nuestra experiencia como minero. Me voy con la pica y por supuesto con mi salario. Me voy con la pica y por supuesto con mi salario.